Te quiero pensé, te quiero, sos muy linda, me haces bien, yo te dije Y me dijiste, algo de la energía, transforma la mala en buena Me dijiste, te quiero pensé, te quiero, sos muy linda, me haces bien, yo te dije Y me dijiste, algo de la energía, transforma la mala Me dijiste, te quiero pensé, te quiero, sos muy linda, me haces bien, yo te dije Te quiero porque no sé por qué me haces bien Te quiero porque no sé por qué me haces bien Te quiero porque no sé por qué me haces bien Te quiero porque no sé por qué me haces bien Oh 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 Amén.